Si, si, si que esta Si que esta wey Vale, acabo de ver a uno Cuidado suave No Que ahí arriba hay un paro Cuidado hay uno en la colina Es el piso En la colina Esta aqui Izquierda Izquierda Joder que explotada Que bueno soy Me voy a echar este también De hecho lo voy a grabar eh Porque fue un jugadón No 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 No